El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó el martes la importancia de frenar el movimiento de terroristas durante el evento de lanzamiento de alto nivel del programa de viajes antiterroristas de la ONU. Durante los últimos siete años ha habido un movimiento dramático de terroristas hacia y desde zonas de conflicto en todo el mundo. Hace solo dos años estimamos que más de 40.000 combatientes terroristas extranjeros de más de 110 países pueden haber viajado para unirse a grupos terroristas en Estados Unidos, Siria e Irak. La detección e interrupción de estos terroristas y otros criminales de alto riesgo antes de que realicen un ataque es una alta prioridad para la comunidad internacional, dijo Guterres. El programa ayudará a los Estados miembros a recopilar, procesar y compartir datos de viaje con otras autoridades nacionales e internacionales competentes con pleno respeto de la privacidad y otras libertades fundamentales. El programa de viajes antiterroristas fue lanzado por la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU en colaboración con la Dirección Ejecutiva del Comité contra Terrorismo, un organismo de la Secretaría de las Naciones Unidas que asiste a la agencia subsidiaria del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Oficina de las Naciones Unidas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.